Tú libera a mis hombres. Yo prepararé el asalto a la mansión. Nos veremos junto a la granja cuando termines. No, 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 no. Tiene que ser la granja donde retienen a los hombres de Ali. Aquí no te queremos. ¿Qué ha sido eso? No, 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 no. Estos esclavos escúpidos se van a arrepentir de no haberse eliminado. El jefe no se andará con reniegos. ¡Ahora vas a morir! Alhamdulillah, nos dábamos por muertos. ¡Sácame de aquí! Ali os espera fuera de la granja. ¡Id, rápido! El hijo de la viuda no está aquí. ¡Como! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vaflifa! ¡Suscríbete! 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 ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! Y os trajeron para morir en sus campos como esclavos. En Sharquilla masacraron a nuestros hermanos como a perros. Ahora han secuestrado aún más. ¡No! ¡Se acabó! Os prometí una nueva vida. Os di mi palabra. Somos más cada día. Del más humilde de Bagdad al más importante. Alá está con nosotros. Nuestra causa es justa y la justicia se cumplirá. Dios es grande. Dios es grande. No hay más Dios que Dios y Dios es grande. ¡No hay más Dios que Dios! ¡No hay más Dios que Dios! Solo Dios podrá juzgarnos. ¡No! 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 Vale. Cuando se corra la voz de nuestra victoria, muchos se nos unirán. Dogan Bind Arslan acataba órdenes. Iba a informar a sus superiores del círculo de oficiales de Sharquilla. Puede que esos superiores ordenasen las ejecuciones. ¿Hay nombres? Usa nombres en clave. Al-Rugh y Al-Ishmé. Solo la orden emplea nombres así. Haré una visita a ese círculo a ver qué averiguo. Te deseo suerte. Yo volveré y esperaré a Messi. Ten cuidado, Ali. Después de esto, el califa os estará buscando. Si queremos ser libres, hay cosas de las que no podemos escondernos. Tengo que ir al círculo de oficiales de Sharquilla. ¡Hostia! ¡Sarquilla! Vale, pero... Inicialmente hemos visto casi todo el mapa. ¡Oh, está bien! ¡Tengo que ir a la página de la meta! ¡Vamos a ver! A ver, por favor, aquí está el mapa. ¡Tengo que ir a la página de la página web! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo siempre super gusto. ¿Por qué no tienes inquietud? Era broma ¡Suscríbete al canal! El círculo de oficiales. Ahora a ver cómo entró. Se metió con el muerto y le robó la comida. Alguien tendría que decirle que... ¡Se remataré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! poco a poco ¿Ocurre algo? ¿Pero qué? No tienen su propia sala Sino que nos hacen vigilar Cerrado Debe de ser la sala de oficiales Necesito la llave ¡Eh! ¡Eh! ¡Te acallaré! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Lo has visto o nada? ¿Qué? He justificado la llave de su habitación especial. No mucho... ¡No, no, no! ¿Te fijaste en la mujer del hombre que nos llevamos hoy? No es ilegal convertirla en tu esclava. No me mires así, anda. Tenemos el favor de Allah, Yasur. ¿O solo el gran alma Tichuar puede gozar de esas delicias? No digas su nombre, ni siquiera aquí. De los nuestros es quien más me asusta. Ya sabes cómo es. Si se entera de mi pasado y encuentra tachas, ¿a dónde puedo huir? No dispongo del lujo de tus barcos, Nadir. Te tomaste ciertas libertades con la verdad en el pasado, sí. Pero has demostrado tu lealtad muchas veces. Hace nada has ejecutado a esos rebeldes. Él tuvo sangre fría al ordenarlo, pero más tú al llevarlo a cabo. Debería temerte él a ti. Oigo tu voz, pero las palabras que escucho son las del propio Sheitán. No bromes. No quiero problemas cuando vuelva. ¿Sheitán? Todo un halago viniendo de ti. Como te decía, hemos caído en gracia y no tenemos nada que temer. ¿Dónde está Dogan? Llega tarde. Como siempre, amigo mío, te preocupas demasiado. Por eso tú no eres más que Al-Rugh. Y yo soy... Al-Ishmé. Mis disculpas, generales. Dogan B. Narslan ha sido asesinado y tememos que haya un intruso. Debemos poneros a salvo. Sabía que algo iba mal. Dogan no se retrasa nunca. Estos dos pertenecen a la orden y sirven a un tercero llamado Al-Mardicuar. Ahora tengo que buscar una salida. Dogan no se retrasa nunca.